Particularmente con la mandarina lo que está pasando es que no están encontrando precio, es decir, la recepción que tenemos de frente se chocó con una sobreproducción de mandarina y eso es lo que está generando esa tirada de fruta, que más allá de que la semana pasada se generó ese video viral, como lo dijimos en la columna, efectivamente esta semana eso siguió pasando y no solamente que está pasando con la mandarina, sino que esta semana se sumó el limón. Bien. Estamos también con muchos problemas, o sea, con mucho descarte de fruta de este cítrico, de limón. Para los consumidores en algún punto la buena noticia es que el limón bajó de precio y la mandarina también, cuando veamos la semana que viene la foto quizás mensual, vamos a ver que de los casi 350, 400 pesos que estaba de promedio el limón en el mes pasado, este mes lo vamos a ver por debajo de los 300 pesos del kilo. Lo mismo va a pasar con la mandarina, pero por supuesto que para los productores esto no es una buena noticia. De hecho, el presidente de ACNO, Pablo Padilla, decía esta semana en los medios que se han perdido, se han erradicado en este año unas 7.000 hectáreas limoneras y que estiman ellos casi 11.000 hectáreas en estado de abandono. ¿Por qué esto? Bueno, porque además, recordemos, Luciano, que a diferencia de la mandarina, el limón es una industria que vive sobre todo de la exportación. Claro, tal cual. Argentina es uno de los principales productores de limón, nos caracterizamos por la exportación de este cítrico, pero este año de las 250.000 toneladas que se exportaron o que se pensaban exportar en función de los números del año pasado, lo que se está viendo es que no se van a llegar ni a las 150.000 toneladas. Entonces, ahí estamos con un excedente de 100.000 toneladas que probablemente vayan al mercado interno y esto va a explicar la baja continua del precio. Lo que también vemos que, como contábamos la semana pasada con la mandarina, la industria ya mostró signos de saturación para todo lo que es la producción de jugos o mermeladas. En el caso del limón, tiene una salida más que tiene que ver con todo lo que son los aceites esenciales. Entonces, ahí sí hay un mercado de oportunidad, tanto a nivel interno como externo, pero no deja de ser un problema. Así como te digo, está mala, digo, para la citricultura, puede que tengamos alguna oportunidad o alguna buena para este año y tiene que ver con un factor crítico en el mundo y es la reaparición del HLV. El HLV es una enfermedad, ustedes ya lo hemos hablado en otras columnas y ustedes también a veces han hecho notas con algunos técnicos, es una enfermedad bacteriana que afecta principalmente a los cítricos, detiene el crecimiento de la planta y muchas veces hace que se pierda la planta por completo. Argentina, más allá de que ha tenido algunos brotes específicos en misiones o en corriente, todavía es un país libre de HLV. Pero a fines del año pasado, Brasil, que representa casi el 70% de la producción mundial de jugo de naranja, le avisó al mundo que casi el 40% de sus plantaciones tenían afectación de HLV. Esta situación, que si bien es muy mala para Brasil, representa una oportunidad para la Argentina, se combina ahora con que Sudáfrica acaba de dar su alerta por HLV, también en sus plantaciones de naranja, esto pasó a finales de mayo, ahora a principios de junio, se confirmó que Sudáfrica no va a poder cumplir con su cuota global de jugo de naranja a la Unión Europea, entonces esto hace que los productores del NOA de Argentina estén en algún punto esperanzados de que van a poder suplir esa importante demanda de este subproducto, que es el jugo de la naranja. De hecho, Carbonelli ya hace un mes adelantaba, Carbonelli es el presidente de la FederCitrus, adelantaba que empiezan a haber movimientos en algunos productores de virar, de quitar las plantas de limón y pasar a las plantas de naranja, justamente por esta situación global que se está viendo, y además porque el precio internacional del jugo se ha incrementado casi un 200% si miramos entre el 2022 y el 2023, y la expectativa para este año es que siga. La conjuntura, muchos productores que hoy tienen naranja creen que quizás van a poder sacarle provecho a esta última cuestión que te mencionaba sobre la reaparición del HLV en Sudáfrica, porque Sudáfrica, además de ser un gran proveedor de jugo concentrado, es quien alimenta de naranjas a toda la comunidad europea, entonces podría pasar que para este verano europeo, Argentina pueda colocar o aumentar su colocación de exportación de este cítrico, y quizás con eso compensar algunas cuentas. Lo cierto es que en términos individuales, en general, el productor de limón no siempre tiene naranja, estamos hablando de que pueden llegar a cerrar las cuentas macro de la citricultura en general, pero no necesariamente eso se traslada a la historia individual de cada productor. Tal cual. De todas maneras, si hay una ilusión, hay una puerta que se pueda abrir, pero lo que vos señalabas es fundamental, porque en la medida en que Argentina no soluciona esas cuestiones macroeconómicas, pero también estructurales para poder presentarse al mundo como un país serio, y a esto que me refiero, bueno, venimos de unos seis meses en donde, por ejemplo, el limón no tenía retenciones, después amenazaron que sí las tenía, después finalmente no las tenía, entonces esto, lo mismo pasa con la naranja, entonces esto hace que tanto el sector privado como los mercados en general no puedan hacer una proyección de ese abastecimiento, ¿no? No, 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 no.